¡Hola amigos! Hoy estamos en un nuevo video, el día de hoy les enseñaré como construir a Percy en el Percy grande en el mercado. Bueno, si quieren dar review de como construir a este grande esos tomates, dejen un like. Y bueno, comenzamos. Esto, esto para que se diferencie, esto también, también el amarillo, pero para esos ruidos es que la entidad está jugando Piggy. Ustedes ya saben que un pan de dióxipe se mete en las grabaciones. Y... Ah, también agarramos eso. Pues... Ahí está. Ahora... Unos, tres, cuatro. Así. Así. Ahí está. Ahora... Esto. Hacemos la rueda, como siempre, empiezo así. Ahí está. Y ahora dejamos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aquí. Aquí. Y así, hasta hacerlo del otro lado. Y así, hasta hacerlo del otro lado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahora... Eh... Lo que haremos es poner... Esto. Ahí está. Y ahora... Así. 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 Y... Ups. Ya... Masuk por acá. Y ya creo que... Aquí. Aquí sería. Unos, un poco más abajo. Ahí está. Es locos. Y así. Ahí está. Está locos. El menos. Uno más. ahí está y lo hacemos del otro lado bueno, ya está ahora lo tapamos así así lo tapamos porque después ahora sí haremos la locomotora bueno, esto va a durar mucho así que voy a pulsar para que no tarde el video ahí está y si sí así para que se respete el tamaño y ahí está ahora haremos sus sus parachoques ahí está más grande ahí está así ahí está y ahora lo que haremos es agarrar esto y poner las orillas ahí está y ahora haremos el acoplamiento así así un poco más ahí ahí está ahí está ahí está ahí está y ahora y ahora haremos así como cuatro así hasta ahora así, a ver como queda agrandamos unos dos más así y así y así así, así, así y luego del otro lado ahí está, dejen like si creen que se está apareciendo ahora haremos bueno, haremos un poco más pequeño esta parte porque si no, no nos va a caber hacemos así así, 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 así rompemos lo rompemos así ajá uno más uno más y hace faltaría tapar esto y ahora sí ahora sí nos sobra el espacio para colocarlo bueno, haremos bueno, haremos como aquí así como unos unos más así ajá ahí y ahí y ahí y ahí está y ahí está ahí está ahí así, así, así ahí así está ahí ahí bueno así andamos ajá a ver así así y ahí está y ahora ponemos aquí 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 y aquí lo tapamos y le pueden poner la cara que ustedes quieran como lo dije en la review le pueden poner la cara que ustedes quieran yo le voy a poner así y y la sonrisa ahí está ahora un dos más así y así y así 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 sí ahí 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 ahora así y ahí está la primera parte y si creen que se anda apareciendo mucho así 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 ahí 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 está y tapamos esto esto lo hago así y ahora así 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 creo que uno más uno más y uno más ahí está le haremos la chimenea un tren no puede ser un tren digo una locomotora de vapor no puede ser una locomotora de vapor sin una chimenea y ahora agarremos la escotilla ahí ahí está ahora agaramos esto esta losa vale y ahora así 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 ahí está ahí está a ver ahora así 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 lo agrandamos como unos tres así 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 Lo hacemos así, lo agrandamos, así, tal cual, así, 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 ahí va. Así, así, ahí está, y así, 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 ahora unos tres, y bajamos así, así, tal cual, así, tal cual, así, tal cual. Y como ustedes ya saben, seguimos así, así como les dije, y bueno, en un rato más vuelvo. Ahora sí, ya terminé, y ahora, a ver, contamos, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ocho, uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aquí. Ahí va, ahí está, así, 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 tal cual. Acúrate. Así, tal cual. Ahí. Así. Como siempre, los de atrás tienen que ser más grandes que los de adelante. ¡Pedate de tomar el perro, tú, espadoso! Así. A ver, hacemos así, ¿vale? Uno, dos, tres, uno, dos, tres, y es así. Son, vamos a poner cuatro. Porque este tiene que ser más grande que el otro. Así. Así, 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 así. Ahí está. Y ahora pondremos arriba. Esto, 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 esto. Y esto, 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 esto. Muy bien. Eso, eso. Ahora, ajá. Uno, dos, tres, cuatro, dejamos dos. Ahora, aquí ponemos... Igual, aquí ponemos el silbato. Ahí está. Que, por cierto, si les gustan los monitos de estos que estoy usando, dejen un like para saberlo. Para que los traiga de vuelta. Mira. Ahora, ay, qué bonito. A ver, está bonito, pero no supera la ternura de Gary. El bosón. Ahí está. Ahora ponemos... Ahora no vamos, así. ¿A poco tanto? Así. Así. Ah, ups. Me choqué. Como unos... Ah, vale, vale, vale. Ahora vamos acá abajo. Ponemos esto. Así. Ahí está. Y ahora ponemos lo que sería... La... La... Las... Las... Las ventanas. Ufff. Hacemos así, así. Ahora... Y ahora... Eje. Ejeje. Ejejeje. Ejeje. Ejeje. Uuuh. Ponemos así. Pero no puede ser reído. Es que... Pero bueno. Es que nada Ahí está Ahora se nos olvidó poner algo Que es la lámpara Ilumina Ahí está Y ahora Pondremos Vamos a tapar esto Para que no se vea exactamente Así, así, así Para que no se vea Y pues ahí está Ahora Pondremos Quitaremos esto Así, así, así Y así Uno, dos Uno, ok Subimos dos Así, así Dejamos los espacios Porque ahí es donde entra En donde está la cabina Y ahí tiene que entrar el maquinista y el fogonero Así, así, así Este video llegue a cinco likes Y hago una parte dos De creando a Percy Claro que sí Porque ustedes ya saben que esto lo dejo muy fácil Claro que sí Claro que sí Y bueno, ya no Y bueno Espero que lleguemos a la meta de likes Y bueno, ya no tengo nada que decir Así que Adiós 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 Gracias por ver el video